...corazón, que todo lo que me aleje se ha consumido en ti, Señor. Dame amor por la verdad y todo lo que me acerca a ti. Nada más podrá moverme a mí. No podrá moverme a mí porque tú eres la verdad. Eres mucho más de lo que puedo decir. Y te prometo, Dios, no me alejaré de ti. No me alejaré de ti. La decisión ya he tomado. Propuesto está mi corazón. Defenderé lo que has dicho, aun si solo quedo yo. Esta pasión yo nunca pierda. Siempre te seguiré, Señor. No abandonaré la hermosura de santidad y de verdad. Dame amor por la verdad y todo lo que me acerca a ti. Hoy nada más, nada más podrá moverme a mí. No podrá moverme a mí porque tú eres la verdad. Eres mucho más de lo que puedo decir. Y te prometo, Dios, no me alejaré de ti. No me alejaré de ti. No me alejaré de ti. No me alejaré de ti, Señor. Oh, muéstrate a mí, oh, Señor. Anhelo más que emoción, estoy comprometido a ti. Mil devociones por siempre. Muéstrate a mí, oh, Señor. Anhelo más que emoción, estoy comprometido a ti. Mil devociones por siempre. Muéstrate a mí, oh, Señor. Es nuestra nación, Señor. Estoy comprometido a ti. Mil devociones por siempre. Muéstrate a mí, oh, Señor. Anhelo más que emoción, estoy comprometido a ti. Mi devociones por siempre. Comproverdad y no la vendo. Oh, siempre amaré a la verdad. Comproverdad y no la vendo. Oh, siempre amaré a la verdad. Oh, muéstrate a mí, oh, Señor. Anhelo más que emoción, estoy comprometido a ti. Mil devociones por siempre. Muéstrate a mí, oh, Señor. Anhelo más que emoción, estoy comprometido a ti. Mil devociones por siempre. Comproverdad y no la vendo. Siempre amaré a la verdad. Lo compro, siempre amaré a la verdad. Lo compro, compro, compro verdad. Lo compro, compro verdad y no la vendo. No la vendo, nunca la vendo, nunca. Siempre amaré a la verdad. Oh, 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 oh. Lo compro, compro verdad y no la vendo. Oh, 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 oh. Siempre amaré a la verdad